A 28 años de cárcel fue condenado alias El Panadero por el secuestro y el abuso sexual a la periodista Ginette Bedoya. Por solicitud de la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y tras la aceptación de los cargos formulados a Mario Jaimes Mejía alias El Panadero, un juez lo condenó a 28 años de prisión. Los delitos formulados fueron acceso carnal violento, secuestro simple y tortura a la periodista Ginette Bedoya en hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000. Esta es la segunda condena en este caso. Gracias por ver el video.